Hola a todos, hoy vamos a hacer una videoruta sobre un lugar muy bonito que es el Pantano de Riaño que está aquí, pues vamos a hacer una ruta pequeñita, muy familiar, que es la ruta de la vieja del monte para hacer esta ruta tenemos que parar aquí en el aparcamiento que está justo antes de cruzar el puente que nos lleva al pueblo de Riaño y la ruta parte por ahí, por ese camino antes de cruzar el puente por ese camino, así que vamos para allá a la cueva de la vieja del monte y el mirador 2,6 kilómetros, 2,8 kilómetros, así que la ruta ida y vuelta 5 kilómetros vamos a aprovechar para enseñaros qué es esto, esto con unos tubos se llama un paso canadiense ¿para qué vale? pues es muy sencillo, esto se pone en un sitio donde no quieres que el ganado se escape no hace falta poner una valla porque el ganado por aquí no es capaz de pasar nosotros podemos pasar por encima pero el ganado no, paso canadiense la primera parte de la ruta transcurre por este camino que va bordeando el pantano para los que no lo conocisteis, aquello del fondo es el nuevo Riaño el antiguo Riaño, el pueblo que se tapó debajo del pantano está justo, justo ahí debajo en el medio de ese pantano a varios metros de profundidad, ahí estaba un pueblo precioso el pueblo de Riaño ya os digo, es una ruta muy familiar para venir con niños dos kilómetros y medio para allá y otros dos y medio para acá y vamos a ver la cueva de la vieja del monte, toda una leyenda, una historia de la montaña leonesa pues este es el lugar en el que dejamos el camino porque tenemos aquí ya nuestro desvío hacia la cueva de la vieja del monte con el gilbo allí enfrente pues aprovecho ahora que ya estamos llegando a la cueva de la vieja del monte pues para explicaros un poco quién es la vieja del monte bueno, pues la vieja del monte es una figura es una figura de la mitología leonesa que dice que cuando las familias de la zona de la montaña iban a trabajar, los padres solían ir a las minas o a los campos a trabajar pues los niños quedaban en las casas y la mitología leonesa, la leyenda leonesa dice que a la vuelta cuando venían de los campos y de las minas se encontraban con una vieja que les daba cosas para los niños normalmente eran panes aunque a veces también hablaba de chorizo de trozos de algunas chuches, incluso chuches no de las chuches al uso, sino chuches montañesas podrían ser unas avellanas, frutos, cosas así y os preguntaréis, ¿vamos a ver a la vieja del monte ahora? pues no, no, porque la vieja del monte no se va a ver nunca y mucho menos los niños pero normalmente vamos a ver su casa porque ella andará por el monte buscando frutos buscando cosas para hacer el pan, etcétera, etcétera así que nosotros vamos a ver su casa, su cueva y un horno en el que cocía el pan que les daba a los padres para llevarse a los niños estamos entrando aquí en un bosque, ¿veis? con avellanos con hallas un bosque muy bonito cambio de sentido en lugar de irnos hacia el pico Gilbo hay un mirador que también se puede ir un mirador de las viescas, igual después vamos pero ahora a ver a la vieja no, a esta no a esta no, quiero decir a la vieja del monte vamos subiendo que estamos llegando ya a ver qué dice aquí la cueva de la vieja del monte personaje de la mitología leonesa que amasa pan en su cueva para mandárselo a los niños a través de sus padres junto con avellanas, manzanas, etcétera cuando estos venían a trabajar al monte no la podréis ver ahora porque está en el bosque buscando avellanas y frutos silvestres solo se la puede ver en navidad cuando baja a ver a los niños ese es el lobo el lobo domesticado que es la mascota de la vieja hola, lobete y no muerde ni nada no muerde bueno, pues vamos a la cueva de la vieja del monte bueno, nos estamos metiendo aquí en casa de la vieja del monte pobrecina, pero bueno, venga cartas para la vieja del monte veis los niños pueden dejarle cartas ahí hay cartas, de hecho, veis bueno, pues esta es la casa de la vieja del monte con la cueva que llega hasta allá, hasta el fondo el horno para hacer el pan y las cartas que le dejan que le dejan los niños a la vieja porque además la vieja del monte en navidad se supone que baja a dejarle regalos un poco como el papá Noel de la montaña leonesa pues esta es la mamá Noel leonesa aquí vive la vieja del monte que ahora no está porque está por el monte buscando cosas avellanas y frutos para hacer cosas ¿vale? bueno, pues animaros a venir por cierto, habéis visto que hay un velén aquí arriba también ¿eh? mira un velén ahí arriba bueno, pues aquí está el desvío hacia la cueva de la vieja del monte pero antes vamos a hacer un desvío aquí al mirador de las Viescas está muy cerquita vamos a ver qué se ve hemos llegado al mirador de Viescas wow rodeado de montañas el Gilbo ahí delante ese el Jorda es tapado ahora el pantano y un banco ideal ¿eh? ¿qué vistas tiene este banco? mira ¿qué vistas? impresionante wow ¿qué vistas? no no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues nos despedimos de la vieja del monte De su casa, de la cueva Y de su mascota, el lobo Así que... Chao a todos Gracias por ver el video